... Damas y caballeros, estimados, invitados y entusiastas del avance agrícola, es un gran placer poder reunirnos hoy para este lanzamiento de la tan esperada quinta edición de Portipar, este extraordinario evento que es un testimonio del compromiso inquebrantable con el progreso en el ámbito de la agricultura, un esfuerzo que resuelva con los principios básicos de la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. Damos la bienvenida al señor Intentente Municipal del Distrito de Teguazú, Ingeniero Mauro Caguano. Gracias por estar acompañando siempre, asimismo a la fundación de todo lo que viene a hacer este trabajo que se lleva adelante también, el Ingeniero Blas Cristal, acompañándonos como siempre en este tipo de actividades como presidente de la Fundación Ikei Setapar. Asimismo, damos la cordial bienvenida al Director General de Setapar, Ingeniero Edgar Figueredo, gracias también al señor Jorge Onishi, Presidente de la Cooperativa Iguazú, a los representantes de las diferentes empresas, medios de comunicación radial televisiva, digital y escrita, bienvenidos también, señoras y señores. Vamos a dar inicio a este acto directamente con las palabras del señor economista Blas Cristal, presidente de la Fundación Ikei Setapar. Bueno, gracias. Muy buenos días. Gusto tenerlos a todos acá. Intendente, Gusto tenerte acá en la casa, don Jorge, que son acá amigos de años, cooperativista, quiero estar a la gente de la Junta Municipal, también del principio, bienvenidos, a los expositores, a los que van a ser los principales protagonistas de esta feria, agradecer su confianza, agradecer su compromiso con este sector, que nosotros queremos impulsar, porque creemos que tiene muchísimo futuro, que es el sector frutidortícola. Hablando con los colaboradores aquí de la Fundación, con Edgar, Julio, allá le veo a los colaboradores nuestros, realmente nosotros estamos convencidos de que la revolución en el sector productivo paraguay que se viene, tiene que ver con esto, con la frutidortícola, con la intensificación de la producción, ya digamos en propiedades, en parcelas más pequeñas, pero con mucho conocimiento, creemos que ese es nuestro rol, de la mano de ustedes, los proveedores de tecnología, también los comercializadores, los proveedores de insumos críticos, y un centro, que pretende ser un centro de difusión, de conocimiento, y de promoción también de las cadenas, ahora cómo se estafaron. A partir de eso, vamos a seguir nosotros de la Fundación, en esa búsqueda, de fortalecer esta cadena, y una de las muestras más claras de eso, es que hace cinco años nos propusimos, acá con Edgar, hacer por primera vez una feria que se realizaba en agricultura, una cosa increíble, pero es así, es como que viene un poco rezagado, este sector de lo que es el agro, con relación a otros grandes sectores, pero creemos que tiene muchísimo futuro, los hábitos alimenticios de las personas, van cambiando, el grado de sofisticación de la dieta que requieren, etcétera, etcétera, hace que el crecimiento del náufre, todo lo que sea el consumo de frutas y orquídeas, obviamente, eso también genera, a lo del gobierno nacional, el trato, creo que eso se pone muy en serio, la medida necesaria para regularizar lo que es el comercio ilegal, de esta cadena, de este tipo de cadenas, en realidad es un gran desafío que nosotros, también tenemos que enfrentar, sobre todo a nivel de los productores, así que, con la confianza, con esto en ese futuro, en esa visión que queremos concretar, les quiero agradecer a ustedes los expositores, su presencia, su apoyo, su confianza, y estoy seguro, de que vamos a poder tener, una feria, de altísimo nivel, donde van a venir, como ya ha sido en el pasado, gente de prácticamente todo el país, del Chaco, del Norte, Concepción, de Bairá, etcétera, a ver un poco los adelantos, que tenemos, en estas cadenas, y a conocer también, a los proveedores, de estas soluciones tecnológicas, así que, les agradezco muchísimo, una vez más, por su presencia, por la apuesta que hacen, para fortalecer este sector, que tiene un futuro, este, maravilloso, pienso, un futuro brillante, pensamos nosotros, y, desearles el éxito, acompañe, Dios, esta feria, dándole un buen clima, ¿verdad? Que no haga ni mucho frío, ni mucho calor, así medio específico, le vamos a hacer el pedido, para que, como sea el clima de esos días, para que puedan ustedes, y los visitantes, disfrutar también, de todas estas inversiones, y todo este esfuerzo, que ustedes están haciendo, así que, mi gratitud, en este momento, a todos los expositores, y esperemos que, una vez más, esta feria se vea colorada, por ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hemos escuchado las palabras, del economista, Blas Cristaldo, presidente de la fundación, Ikei Setapal, queremos agradecer, también la presencia, de don Ciro Ramón González, presidente de la Junta Municipal, de Iguazú, además, es un productor, fructio, digo las señoras y señores, también destacamos, y agradecemos, la presencia, de la señora, Karen Peterson, en representación, de INNOVAR, en este caso, que es una organización, también, que comparte, el mismo predio, de exposición, con MORTIPAR, y que tiene, también el objetivo, de potenciar, a todo el sector productivo, de nuestro país. Mientras, nos encontramos, al borde, de este acontecimiento, monumental, reconocemos, el papel vital, que desempeña, la tecnología, en la remodelación, del paisaje, agrícola, es a través, de los avances, tecnológicos, que aprovechamos, el poder, para optimizar, los procesos, de cultivo, mejorar, la eficiencia, de los recursos, e impulsar, la innovación, que definirá, nuestro mañana, nuestro compromiso, con la sostenibilidad, resuena, en todas las facetas, de este evento, ya que reconocemos, que cuidar la tierra, no es simplemente, una responsabilidad, sino una promesa, para las generaciones futuras, a continuación, escucharemos, las palabras, del director general, de CETAPAR, ingeniero, Edgar Figueredo, muy buenos días, a todos, al intendente, gracias por estar, al presidente, de la fundación, a los amigos, colegas, autoridades, señora Karen, Peter, y a las personas, que vienen desde Brasil, tenemos también, expositores, que se están, incorporando a la feria, desde Brasil, para nosotros, es muy importante, y bueno, voy a ir memorando, un poco lo que fue, Hortipar, en estos cinco años, esta es la quinta edición, habíamos, como dijo el presidente, en el 2018, soñado con una expo, como tienen, otros países, en la región, una expo dirigida, al sector hortícola, decidimos lanzar, Hortipar, cuando, en aquel entonces, 14 empresas, nos dieron el apoyo, acá en nuestro campo ferial, veníamos, en un proceso, de reestructuración, justamente, de la fundación, y el sector hortícola, fue uno de los, de los, de los rubros, que el directorio, apoyó también, en todo este proceso, la sorpresa, fue haber recibido, más de dos mil personas, en aquella fecha, y bueno, desde ese, desde esa edición, vinimos creciendo, también, gracias al apoyo, de todo el equipo técnico, que hoy, daba un soporte, también a ustedes, que confían, en nuestra feria, a representantes innovar, también, que nos dan, siempre el apoyo, también, para poder, en base a la experiencia, que tienen ellos, y a los también, en este, bueno, hoy, felizmente, comentar, que cuarenta empresas, el año pasado, han participado, y tomar, más de tres mil personas, personas han llegado, el año pasado, fui invitado, a la primera edición, de una exportícola, que se hizo en Argentina, en Rosario, que fue exportar, y nos puso, muy contentos, en aquella, en aquella feria, escuchar, que también, el país vecino, estuvo inspirado, un poco, en Orkipar, para poder empezar, a ejecutar, esas acciones, hoy, Orkipar, se escucha, no solamente acá, se escucha, también, fuera del país, hay personas, hoy, representando, a una empresa, que se llama, Castelín, una empresa, brasilera, que ya confirmó, su participación, en Orkipar, y bueno, bienvenidos a la familia, y también a las empresas nuevas, que se incorporan, a la familia, a las universidades, también, que nos dan un apoyo, muy importante, son claves, también, en este proceso, y bueno, muy feliz, muy contento, estamos trabajando, ya desde hace, dos meses, para que esto siga, tenemos novedades, también, de llevar, Orkipar, a la expoferia, más grande del país, que es Novar, estamos, ya conversando con ellos, para que todo lo que hacemos, en noviembre, acá, podamos llevar, también, a la expo más grande, del país, y bueno, son frutos, también, del esfuerzo, que venimos haciendo, todos los años, y esto, nos iba a ser posible, también, sin el apoyo, de cada uno de ustedes, de las empresas, que confían en nosotros, del equipo de prensa, que hoy también, hace que esto sea, visible en todo el país, y fuera del país, así que, muchísimas gracias, desde la dirección, a cada uno de ustedes, al representante, el directorio también, que nos ha dado un soporte, muy grande, en todo este proceso, y que sea una feria, muy exitosa, para cada uno de nosotros, muchísimas gracias. Valga destacar, señoras y señores, que este evento, ha sido declarado, de interés distrital, resolución, número, mil quinientos treinta y uno, parra, veinte veintitrés, por la cual, la Intendencia Municipal, del Distrito de Iguazú, declara, de interés distrital, la realización, de la quinta edición, del evento, denominado, Orti Parra, Expoferia, Ortícola, del Paraguay, con todos los puntos, y consideraciones, el señor, Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones, y de acuerdo, a lo que le confiere, la Ley Orgánica Municipal, resuelve, artículo primero, declarar, de interés distrital, la quinta edición, del evento, denominado, Orti Parra, Expoferia, Ortícola, del Paraguay, a llevarse a cabo, del catorce, al dieciséis, del mes de noviembre, del corriente año, en el distrito de Iguazú, Departamento, de Alto Paraná. Artículo segundo, comunicar a quienes, corresponda, y cumplido, archívese, firma, Ingeniero, Mauro, Caguano, Agüero, Intendente Municipal, Wilma, Esther Flecha, hallada, Secretaria General. A continuación, señoras y señores, escucharemos justamente, las palabras, de circunstancia, y bienvenida, al distrito de Iguazú, a cargo, del, Intendente Municipal, Ingeniero, Mauro Caguano, y posterior, entrega, de esta resolución, a los organizadores. Muy buenos días, señor, Ingeniero, Plas, Gitaldo, presidente de la Fundación, señor, Egal, Piedredo, director de CETAPAR, don Jorge Vici, presidente de la cooperativa, de OPSUR, señora, representante de Innovar, señora Karen, CETERCEN, señor presidente de la Junta Municipal de Iguazú, querido, decano de la Facultad de Agronomía, José Sánchez, muchas gracias por la presencia. nos sentimos muy orgullosos de CETAPAR. desde el inicio prácticamente de la historia de Iguazú, CETAPAR vino trabajando mucho tiempo en investigaciones, en desarrollar la agricultura de Paraguay, y hoy, en manos de la Fundación, yo creo que estamos muy bien encaminados. Muchas felicidades por todos los logros de CETAPAR. y Ornipar, también representa algo muy significativo, no solo para el gozo, sino para Alto Paraná, y para todo el Paraguay. Porque el ingeniero ya había mencionado, el sector hortícola, es un sector donde están la mayoría de los pequeños productores. Resulta que en el Paraguay, los pequeños productores todavía están en ese proceso de encontrar los rubros exactos para que sean rentables en sus pequeñas fincas. Y Ornipar nos trae tecnología, nos trae conocimiento, nos trae esa conexión entre empresas que ofrecen servicios y productos, y el productor del campo que requiere de esos servicios y conocimiento. Y esa conexión hacía falta dentro de nuestro querido Paraguay. Gracias a Ornipar, hay gente desde Brasil y otros países, empresas multinacionales, que hoy nos traen toda esa tecnología ingenieros. Y lo digo con mucha propiedad, porque acá el señor presidente de la Junta Municipal es horticultor. Y también mi padre es horticultor. Entonces, ya con juicio de conocimiento y de experiencia en el sector, les digo que esto viene como anillo al dedo a todos los productores del Paraguay, que son muchísimos. Y que creo que a través de todo lo que hoy vamos a estar viendo en Ornipar, vamos a ir mejorando cada día más y vamos a lograr lo que actualmente es realmente muy nocivo para el sector hortícola del Paraguay, que es el contrabando. ¿Y cómo combater el contrabando? Es con tecnología, conocimiento, aumentar la productividad en pica y ser competitivo. Entonces, por todo eso, muchísimas felicidades, realmente un gran logro y para nosotros es muy significativo. Muchas gracias a todos los presentes también. Gracias. A continuación, procede a la entrega de la resolución que declara de interés distrital a Ornipar 2023 en su quinta edición, señoras y señores. Fuentes los aplausos, por favor. A continuación, con el siguiente texto que reza lo siguiente, con corazones rebosantes de entusiasmo y mentes encendidas por las posibilidades, demos la bienvenida a la quinta edición de Ornipar, donde la tecnología, la innovación y la sostenibilidad convergen para dar forma al futuro de la agricultura, Juntos, cultivaremos no solo los campos que nos sustentan, sino también los cimientos de un mañana mejor. A continuación, proyección del video oficial de Ornipar 2023. Bienvenidos a la quinta edición de la primera y mayor expoferia hortícola de tecnología, innovación y sustentabilidad del Paraguay. En Ornipar, nuestro compromiso con el sector hortícola se fortalece año tras año. A través de las propuestas innovadoras, una imagen inspiradora y una comunicación efectiva, avanzamos juntos hacia el desarrollo de la horticultura paraguaya. Somos el punto de encuentro esencial para todos los actores de la cadena productiva de nuestro país. Nuestros valores se reflejan en el lema que nos guía. Tecnología, innovación y sustentabilidad, cultivando el futuro del sector que alimenta al país. En nuestra quinta edición hemos preparado una experiencia completa que te cautivará. Conferencias magistrales que abordarán las últimas tendencias y desafíos de la horticultura, espacios de cooperación internacional para compartir conocimientos, establecer alianzas y fortalecer la horticultura a nivel global. Dinámicas de maquinarias que muestran cómo la tecnología se integra al trabajo diario en los campos aumentando la eficiencia y la productividad. Un sector dedicado exclusivamente a la tecnología e innovación donde descubrirás las herramientas más avanzadas para llevar a cabo tu producción al siguiente nivel. Parcelas demostrativas que te mostrarán en vivo las distintas formas de producción desde las tradicionales hasta las más vanguardistas. Espacios dedicados a los emprendedores que desean presentar sus ideas innovadoras y contribuir al crecimiento del sector hortico. Más de 40 expositores que esperan en el campo ferial ofreciendo un panorama completo de las soluciones y de los productos disponibles para el horticultura. Te invitamos a unirte a nosotros en esta edición. Te esperamos en HorticParex Oferia 2023. Juntos cultivamos el futuro. Un fuerte los aplausos señoras y señores. Tenemos distribución de galletillas, comentarios y sobre todo compartir los siguientes minutos. Muchas gracias a esta quinta edición. Bienvenidos anticipadamente a lo que será el mes de noviembre con todo lo que va a traernos la quinta edición de Orkipar y que cada uno de nosotros podamos volver a encontrarnos. Fuertes los aplausos para la Comisión Revaloradora, éxitos y nos vemos en el mes de noviembre.